Que tal mi gente salsera que saluda Jack Rojas, el romántico salsero Y en esta oportunidad quiero enviarle un saludo, un abrazo My Display, la inconfundible, la que si apoya al talento nacional Y que en este momento se va a poner a bailar con un nuevo tema El Arañas en la Cama Ya no hacemos el amor, ni me besas como antes Es que nuestra relación ya se ha vuelto muy distante Así que zúmbate My Display No lo quieres entender Y te enrollas en tus sábanas Para así no poder ver Que solo queda pelarañas en la cama No lo quieres entender Y tu a mi me das la espalda Para así no sentir más Lo mucho que me haces falta Necesito tus caricias y tus besos Ya no hacemos el amor Que cosa extraña No comprendo el porqué de tu desprecio En nuestra cama solo queda Solo queda el amor Solo queda el araña Necesito tus caricias y tus besos Ya no hacemos el amor Que cosa extraña No comprendo el porqué de tu desprecio En nuestra cama solo queda Solo queda el amor No quita el araña No quita el araña En nuestra cama En nuestra cama solo queda el araña Necesito tu cuerpo Tus caricias y besos Y tu no me das nada En nuestra cama solo queda el araña Que quédate mujer Y hagamos el amor Nuestra cama nos extraña Ay mi amor Ahora sí Ahora sí Llegó Jack El romántico saltero mi amor Son tan rojas Solo queda el araña Solo queda el araña Alucrarte no tiemblas como antes Y si estoy dentro de ti No hay deseo en tus entrañas Solo queda el araña Si de verdad no tienes otro amor Vuelvame que no me engañas Y entregarte a mi Solo queda el araña Si no te tengo enseguida mi vida Esto, esto se acaba No hay deseo en tus entrañas Gracias.